Lamentablemente, cuando se encontraba en la cumbre del éxito, Abismo Negro vivió los estragos y consecuencias que dejaron las adicciones, pues un 21 de marzo del 2009, su cuerpo fue encontrado cerca de un río en la ciudad del Rosario, Sinaloa. Según la versión del conductor que manejaba el autobús con destino a la Ciudad de México, un día antes, para ser exactos, el viernes 20 de marzo, Abismo Negro se veía agitado. En el trayecto en carretera comenzó con un ataque de pánico donde exigió al conductor parar el autobús. Asimismo, bajó de inmediato a pesar de que era la 1.30 de la madrugada. Abismo Negro se perdió en las colinas donde envió un mensaje a su esposa dándole por enterado lo que estaba sucediendo. Su esposa de inmediato contactó al promotor Vicente Martínez, quien rápidamente organizó un grupo de búsqueda. Hay quienes dicen que debido a las alucinaciones que presentaba, Abismo Negro decía que veía el diablo. No puedes culpar a la lucha libre. Él desgraciadamente tenía, Andrés tenía el problema de bipolaridad y de repente cambiaba de humor, cambiaba de... Y ese día le tocó en un camión de Mazatlán a Guadalajara, que empezó a gritar que el diablo estaba en el camión. Y le dijo al chofer, hasta un lado o yo hago el camión. Entonces el chofer se estacionó y él salió corriendo. Lo que nunca supo es que abajo había un barranco. Y ahí murió. No fue hasta la mañana del 22 de marzo, donde Palomeque fue encontrado flotando boca abajo en el río. Así se confirmó su lamentable fallecimiento. El médico determinó que el ataque de pánico llegó por consecuencia al consumo de esteroide y abuso de estos, mismo que nunca fue confirmado. Según la autopsia que fue realizada el 23 de marzo, determinó que la causa del fallecimiento fue por ahogamiento, sin dar más detalles. De hecho, luchamos en Mazatlán. Fue la última lucha. En Mazatlán nos íbamos a los mochis. Él no fue a los mochis y yo no fui a los mochis. Yo no fui porque yo traía un ojo cerrado de una patada que me había dado de X-Pac. Una lucha anterior, creo que fue un gran escándalo en el nuevo progreso de Guadalajara. Y yo me fui a atender al doctor. Ahí, en esa función, ya, todos nos separamos. Y digo nos separamos porque cada quien, su generario, los que iban al día siguiente a los mochis a dormir, a abordar el transporte, o si iban por su cuenta. Pero ya ellos ya, no sobra más. Hasta los pocos días yo me entero de que lo encontraron ahogado. Mira, si me dices la verdad, yo nunca esperé, a pesar de que sabía de esa dualidad de persona. Nunca pensé que llegara eso, ¿no? Y nos, nos estremecimos. Porque ese día era lucha en Monterrey. Entonces, cuando se acerca Toño a la mesa de comentaristas y nos cuenta, creíamos que era para justificar que no iba. No, y la verdad es que se había fallecido. Todo, o sea, todo nos impactó. Ese día, la gente en Monterrey que llenó la arena, se levantó y no solo aplaudió, sino el grito de abismo, abismo. Yo creo que aún retumban esa arena. El 25 de marzo, llegaron los restos de abismo negro a su natal Villahermosa, donde ya era esperado por amigos, familiares y los seguidores de este luchador para dar el último adiós al Rey del Martinete. Así fue como a la edad de 37 años se vio truncada la vida y trayectoria de uno de los luchadores más queridos dentro de este deporte y también de la televisión, pues abismo negro formó parte de programas como Vida TV, Se Vale e incluso hizo apariciones especiales en series de comedia como La Familia Peluche, telenovelas como Un Gancho al Corazón y más. Abismo Negro es un luchador que a la fecha se le recuerda con mucho cariño, pues sin importar en el bando al que perteneció, gozó de algo que muy pocos dentro de los encordados pueden tener y que es lo más preciado, el cariño de la afición.